Música Esta noche queridos amigos estamos en el cruce de Sardinas en las fiestas populares de este barrio aquí vamos a empezar el pistoletazo de salida donde va a haber esta noche el pregón donde va a haber un gran grupo terreguero y unos mariachis vamos a disfrutar de una buena noche espero que esto les guste aquí en el cruce de Sardinas aquí nos hicimos muchos chillones magulladuras, raspones pero se nos pasaba enseguida cuando juntando unos cuantos duros comprábamos un clipper de fresa que es mágico en la dulcería de los Medina junto a la parada de guaguas de este bendito cruce estoy hablando de los tiempos en que el cruce el mismo cruce contaba con establecimientos de solera la propia dulcería donde le comprábamos la pronto a nuestras madres y las chiquillas de aquella época se apuntaban a la super pop que era lo que se estilaba el restaurante sótano del sur el bodegón Guadalupe que muchos de ustedes recordarán y algunos otros que luego citaré y que también estaban muy cerquita fueron muchas tardes sentados durante horas comiendo pipas en el quicial de la puerta de Antoñita la costurera o de los Saavedra contando los pocos coches que pasaban por el cruce diciendo entre los chiquillos venga, venga, venga el próximo que pase es el mío decíamos efectivamente en la actualidad tengo un coche de aquella época 20 años tiene o sea que tengan cuidado con lo que desean en aquellos años 80 no teníamos móviles no había móviles nadie tenía un móvil pero todos sabíamos que el novelero o la novelera del pueblo repartía las noticias como si fuera un grupo de whatsapp nos enterábamos de todo apenas teníamos un teléfono fijo en casa pero era más que suficiente para quedar con quien sea donde fuera y no llegar tarde nunca ni perdernos cita alguna era un cruce de sardina en el que se gritaba desde la parte de abajo de la avenida de Canarias te escuchaba el colega en la parte de arriba y quedaban para el partido ese era nuestro whatsapp el cruce suponía mucho más que un cruce de caminos para que los vehículos tomaran distintas direcciones a lo largo de la historia reciente este núcleo ha ido creciendo alrededor de esta intersección por aquí pasaban perdón por aquí pasaban los que iban para el sur los que se dirigían a Sardina los que cogían los cuchillos para Santa Lucía y aquí contaban con servicios como la gasolinera móvil que no sé si recuerdan, muchos de ustedes seguro que sí justo al lado de la cafetería Centro Recreativo del Sur restaurantes como la Estrella de Oro la primera Estrella de Oro con Ciso López la tienda de Juanito Torres aquí hacían parada para echar las quinielas en la administración de Don Pablo y Juanita Monroy nombres propios que forman parte de la historia de este pueblo establecimientos cercanos e importantes para nosotros en aquella época como Galerías Tony, Chamali, Julianito Asmar, Pro Sport, Bar Verde Churrería Seven Sweet y el Timanfaya y su riquísima ensaladilla rusa que bien nos venía otros nombres como Julián Alí, Isabelita Mejías y muchos más que con su esfuerzo nos enseñaron a todos la forma de construir un pueblo en la que la iglesia de San Juan Evangelista también ha tenido un papel relevante en este templo tomé mi primera comunión y mis padres celebraron sus bodas de plata hace ya algunos años permítanme una mención especial para el impulsor de la actual Asociación de Vecinos Era del Sureste del Cruce de Sardina una de esas figuras en las que las generaciones posteriores debemos fijarnos Juanito Herrera que nos dejó en 2013 y que junto a otras personas de aquí lucharon por dinamizar y dar identidad a una zona a la que llegaron familias de muy distintos puntos de la isla vinieron para buscar un futuro ofrecer más posibilidades a sus hijos y enseñarnos a todos que el trabajo por los demás es también la alegría propia evidentemente se me quedan muchos nombres sin citar y les pido disculpas porque no los recuerdo tampoco a todos hoy me tomo la licencia de invitarles a todos y todas a que sigamos haciendo pueblo en este Cruce de Sardina que tomemos las calles, este parque, las canchas y que formemos parte de la vida del barrio que dejen el Facebook y que queden con los amigos cara a cara que cambiemos el vivir la vida de los demás en la televisión para vivir nuestra propia vida y de forma intensa que dejemos de chuparnos todos los partidos de fútbol que nos dan por la tele y que salgamos más con los chiquillos a jugar a la pelota que participemos en la asociación vecinal o en la organización que cada uno elija y que los niños se vuelvan a comer el bocadillo de las tardes en la calle las fiestas del Cruce de Sardina son una inmejorable excusa para vernos tomarnos una copa en el chiringuito y ponernos al día bailar con la verbena y tener contacto real con nuestro vecino seguir con la tradición de llevar a los más chicos a los cochitos disfrutar de los olores de jareas, los sabores de turrones el algodón de azúcar o las manzanas caramelizadas que sean también el escaparate para que la gente del Cruce de Sardina protagonice algunos de los actos de esta fiesta y que muestren el talento que atesoran por mi trabajo en la radio y en la tele y por mil sitios que he estado he tenido la oportunidad de conocer a personas y personajes muy importantes famosos de toda índole artistas o auténticas eminencias en campos como la medicina la educación, el cine o la televisión y la verdad es que es edificante pero también les tengo que decir una cosa finalmente te das cuenta que todas esas personas por muy famosas que sean tienen también sus propios recuerdos de su barrio de su pueblo, de sus calles de su entorno y de como les marcó todo ello por eso es tan importante que nos sintamos orgullosos de nuestro Cruce de Sardina o de donde seamos quiero ir terminando ya ya no les doy más la lata agradeciéndoles a todos ustedes que me hayan escuchado un ratito que participen en estas fiestas como debe ser y su aportación a la vida social del barrio me gustaría agradecer si me lo permiten a mis padres a mi familia y amigos que me hayan permitido tener una niñez y adolescencia también en este Cruce de Sardina tan bonita y libre en estas calles que se hayan partido el alma en el caso de mis progenitores en los tomateros que a muchas de nuestras familias nos dio la oportunidad de progresar gracias papá, mamá porque me reprendieron estrictamente cuando me lo merecía sin dejarme por eso de querer nunca gracias por dejar que me tuviera que buscar la vida porque así fui madurando gracias por hacerme responsable de mis cosas porque así fui consciente de mi responsabilidad disfrutemos de la fiesta sigamos construyendo pueblo que el Cruce de Sardina testigo de eventos históricos para el municipio de Santa Lucía de Tirajana siga siendo el encuentro de camino de muchas personas de ideas de progreso y de tradición de gente buena y de buena gente recuerden que tenemos una deuda con nuestros abuelos y con nuestros padres y el compromiso ineludible de dejar un mundo menos castigado a nuestros hijos y nietos gracias a la Comisión de Fiestas a la Comisión Organizadora gracias a todos ustedes a las casas comerciales que con su apoyo hacen posible muchos de los actos que vamos a vivir en estas fiestas a los feriantes los dueños de los chiringuitos los puestos de venta a los que vienen a divertirse de forma sana y respetuosa vamos a vivir las fiestas porque entre otras cosas Donald Trump me llamó me dijo que no había problema que por ahora por aquí no iba a poner nada no iba a poner muros así que vamos a disfrutar de las fiestas del Cruce de Sardina 2016 señoras y señores felices fiestas hacemos entrega de un detalle al pegonero de la fiesta don Marco así que por favor si sale el escenario Carmela hace entrega de un detalle bueno pues muchas gracias la comisión de fiestas a Marco Viera en agradecimiento por su colaboración como pregonero en la fiesta del Cruce de Sardina 10 de noviembre de 2016 muchas gracias es un honor muchas gracias de la alcaldesa del municipio de Santa Lucía doña Dunia González Vega en este escenario buenas noches yo solo quiero insistir un poquito en lo que nos ha dicho el pregonero un año más abrimos las puertas de la fiesta en este caso las fiestas del Cruce de Sardina y es una oportunidad una oportunidad para salir a la calle para encontrarnos con los demás vecinos vecinas amigos amigas familiares y compartir un ratito aquí en la plaza o donde sea creo que todos y todas añoramos añoramos ese tiempo del que él hablaba en el que los medios de comunicación eran la palabra nos veíamos la cara y teníamos menos teléfonos y menos whatsapp pero bueno también estoy segura que no estamos dispuestas a renunciar al teléfono porque tiene muchísimas comodidades lo que sí hay que equilibrar nuestra vida y tener espacios como estos muchos espacios como estos a lo largo del año en el que nos sentemos con un amigo con una amiga con un vecino a tomarnos algo a disfrutar de la música o de cualquier otro espectáculo yo quiero agradecer el trabajo que hacen todas las asociaciones y colectivos voluntariamente para sacar adelante muchas de las fiestas como estas y en especial agradecerle esta noche a la asociación y colectivo del cruce de sardina que trabaja incansablemente todo el año y que además prepara las fiestas durante este mes de noviembre agradecerles el trabajo que hacen el trabajo que realizan porque es de forma voluntaria y gratuita como siempre y lo hacen con todo el cariño del mundo y todo el deseo de que ustedes lo disfruten y lo pasen bien y eso también es lo que queremos desde el ayuntamiento de Santa Lucía que disfruten de estas fiestas que disfruten de estos días que la compartan con los demás y que este espacio de fiestas se convierta en ese espacio de convivencia necesario para seguir haciendo el municipio que queremos que disfruten muchísimo buenas noches a continuación damos paso con la actuación del encuentro de solistas con el grupo Terreguero y la compañía del mariachi Iguazteca del Norte fuerte aplauso para ello gracias ¡Aplausos! 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 Buenas noches a todos con este frío vamos timoneando nosotros estamos a cubierto lo lamentamos por usted pero bien nosotros somos la parranda Terreguero un año más estamos aquí en esta fiesta para continuar con este legado de solistas con este encuentro ya llevamos algunos años trabajando durante todo el año para poder estar aquí y estar y que ustedes pasen un rato a hablar con nosotros hemos empezado con un tema muy parrandero un tema del cancionario popular canario La Batea estamos en la voz solista de José Santana también uno de los solistas también que empieza a despegar en la zona concretamente del Carrizal y ahora nos vamos ya con con la primicia de la folía nos vamos con la voz solista de Alba Serrano de Adrián Cuba que viene también los dos del municipio de Terde Eduardo también del municipio de Terde José Santana de Carrizal y Manolo Rivero que viene también de Ingenio vamos allá con folía un canario que partió dejando su tierra un día dejando dejando su tierra un día antes de morir rezaba un padre nuestro en folía antes antes de morir rezaba un padre nuestro en folía un canario que partió dejando su tierra un día al pie del nulo nací mi nacimiento fue bueno mi nacimiento mi nacimiento mi nacimiento fue bueno no todas pueden decir que nacieron junto al cielo no todas pueden decir que nacieron junto al cielo al pie del nulo nací mi nacimiento fue bueno y el canto el canto de la folía es muy bonito es muy bonito y alegre que se la canta el canario a la canaria que quiere que se la canta el canario a la canaria que quiere el canto de la folía es muy bonito y alegre con la guitarra y el timbre se divierte un marero ay se divierte se divierte un marero comiendo mofio y teína al paso de los camellos comiendo mofio y teína al paso de los camellos con la guitarra y el timbre se divierte un marero soy robador de la cumbre no huyo del agua fría no huyo no huyo del agua fría porque cantando a folía no hay tormenta que me tumbe porque cantando a folía no hay tormenta que me tumbe soy trovador de la cumbre a hugo del agua fría como la ola la espuma como la noche al lucero al lucero como la noche al lucero como el timbre a la folía así es como yo te quiero como el timbre a la folía así es como yo te quiero como la ola la espuma como la noche al lucero vamos a seguir nos vamos hacia el municipio de Agaete ese municipio tan querido y vamos a tocar ahora una canción que simboliza la fiesta más importante de Agaete nos vamos con la canción de la rama esperando que les guste y que sea de vuestro grado gracias Agaete 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 con su fiesta de la rama ay que me deja que me sea esta toda la semana esta toda la semana esta toda la semana Agaete Agaete con su fiesta de la rama Agaete 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 como la batalleta Agaete Agaete Al­­­­­­­­­­­– Música 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 ...también, muy popular del municipio de Agaete. Nos vamos ahora, primero que Terreguero este año ha querido contar, porque estas cosas ocurren en los grupos cuando tenemos a Manolo, nuestro amigo Manolo aquí que le gustan mucho los mariachis, y José Santara que también no se quedan flojos. Nosotros pues quisimos incluir este año en este encuentro solista la colaboración de un mariachi, mariachi y huasteca de Telde, el cual quiero darle nuestro agradecimiento, porque de una forma u otra han estado con nosotros ensayando, para intentar acoplar este mariachi al grupo, y bueno, son cosas un poquito complicadas, pero bueno, salen ahí y estamos. En la voz solista de Manolo, de Manolo Rivero y de José Santana, vamos a interpretarles un... Una ranchera, Guadalajara, Anunyan. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ya se cayó el arbolito donde dormías pa' borrear Ya se cayó el arbolito donde dormías pa' borrear Y ahora dos miran al suelo y ahora dos, miran al suelo y ahora dos, miran al suelo como cualquier animal. Aguila siendo animal se retrató en el dinero, para su vida normal, para su vida normal, para su vida normal. Y dio permiso primero. Gracias. 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 Guastecas del Norte, muchas gracias. Nos vamos con otro tema y nos vamos esta vez también con un paso doble conejero. En la voz de solistas de Manolo Rivero, David Santana, Alba Serrano y Andrea Santana. Andrea Santana, perdón. Con un bolero en la voz solista de Alba Serrano, se llama 20 años. Esperando que les guste y que sea del agrado de todos ustedes. Gracias. 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 Acompañado de Mario Jiménez. Y sí, queríamos también decir algo importante esta noche y es que el único canario, el único gran canario que compite en el programa de la voz, se llama Mario Jiménez. Hay gente que ya lo conocido, hay gente que ya lo conocido, que está en puertas de la semifinal, ¿no? Parece ser, ¿no? Yo como el programa lo veo poco, pero sí lo promociono mucho porque lo conozco desde que estaba en la cuna, ¿no? Él tiene casi 20 años ya y tiene una voz prometedora y todos tenemos que estar con Mario, especialmente la gente de Gran Canaria, ¿no? Porque ha sido el único finalista de la voz que va y esperamos que llegue a la final, ¿no? Que tenga mucha suerte y de aquí nuestro mayor apoyo de todos nosotros. Bueno, seguimos con Parrande, nos vamos con De Belingo en la voz, salista de Adrián Cubas, que se pasa alante también. De Belingo en la voz, salista de Adrián Cubas, que se pasa alante también. De Belingo en la voz, salista de Adrián Cubas, que se pasa alante también. Que lo.. Que lo.. Hecha de cantar las esposas, que no lanza, que no lanza A Canarias vino un día, una iglesia soñadora Que ver el cielo quería, siempre a Zulia, a todas horas Siempre a Zulia, a todas horas, que ver el cielo quería A Canarias vino un día, una iglesia soñadora Que ver el cielo quería, siempre a Zulia, a todas horas De Berito nos vamos al monte, en pirata, en pirata De Berito nos vamos al monte, en pirata, en pirata Que ya le canta, la canta se coje Que la ranja, que la ranja Que ya le canta, la canta se coje Que la ranja, que la ranja Si con un guanche suadar, y comió mojo picón Puede lo más natural, dejarse aquí el corazón Dejarse aquí el corazón, puede lo más natural Si con un guanche suadar, y con un guanche suadar, y comió mojo picón De Berito nos vamos al monte, en pirata, en pirata Que ya le canta, la canta se coje Que la ranja, que la ranja Que ya le canta, la canta se coje Que la ranja, que la ranja Que ya le canta, la canta se coje Que la ranja, que la ranja Con otro de los palos más importantes de nuestro folclore Ese folclore tan rico que tenemos los canarios Y nos vamos a ir con ese canto a las madres Ese canto a las cosas sentimentales Nos vamos con esas malagueñas En la pose de solistas de Alba Serrano Andrea Santana Y de quien les habla, María Jiménez Esperando, como siempre, que se dé el agrado de todos ustedes Muchas gracias En la tumba de una madre En la tumba de una madre Había un niño llorando Tengo frío, tengo hambre Levantate, madre mía Que a ti no me quieren a leer 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 Quítate rico el sombrero Que a ti no me quieren a leer Que hay un entierro Pasando Que se dijo El obrero Que se mató Trabajando Por el maldito Por el maldito Dinero Por el maldito De todos ustedes Gracias Somos costeros Cargajando Arregando Las ruimas serán Echa con vento rieron, tu ronera, por tu ron Hoy nos cantamos, la vida fecha, hoy perdonamos, viva la fiesta Echa con vento rieron, tu ronera, por tu ron El roncote no pica compadre, porque es peje de altura y pelea Pero déjelo estar el que yo tenga, buena línea y carna de la buena En Moreno, mi chico, es tan alto, que no pasa su gusto a esta puerta Yo soy chica y también morenita, he creído en cintura y mi puerta Somos costeros, maria jovela, la grande al viento, la romantela Echa con vento rieron, tu ronera, por tu ron Hoy nos cantamos, la vida fecha, hoy perdonamos, viva la fiesta Echa con vento rieron, tu ronera, por tu ron A él le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mí en tierra Esta noche en los bobos en la taifa, y de vuelo en trasmayo la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de querer, no hay querer que me quiera San Cristóbal la tiene toita, en el tralo empezó por su fiesta Somos costeros, maria jovela, largando al viento, la romantela Echa con vento rieron, tu ronera, por tu ron Hoy nos cantamos, la vida fecha, hoy perdonamos, viva la fiesta Echa con vento rieron, tu ronera, por tu ron Muchísimas gracias Nos despedimos ya de ustedes Nos despedimos como habitualmente lo hacemos Con esas isas farranderas Nos despedimos además con muchísimo cariño y con el respeto al público No hace falta que una plaza esté llena y haya muchísima gente Para disfrutar de una noche agradable Un trabajo que viene realizando un grupo durante todo el año No es fácil, no es sencillo Es muy complicado ajustar voces Que gente tan joven esté empezando a despegar Y que tengan esa capacidad y calidad que cada vez exigimos más Para que los solistas tengan esa presencia Y que se nos caracteriza por ser una de las comunidades más ricas a nivel de folclore Tengan en cuenta que en Canarias hay más de mil agrupaciones de folclore Y que muchos siguen en pro y en defensa de cada día Defender y apoyar este tipo de actividades Nosotros lo hacemos de esta manera, como lo sabemos hacer Nosotros lo hacemos siempre con mucha dignidad, con mucha disciplina Muchas veces decimos que no lo mismo estar que saber estar Yo sé que hay grupos que se pierden las maneras muchas veces Y que algunas veces no representan Porque cuando alguien puede decir que un bolero puede estar o no acorde O un mariachi puede estar acorde Todo cabe en el cancionero popular Pero siempre respetando nuestras folías, nuestras isas, nuestras malagueñas Y de alguna manera esas cosas que de lo poco que nos quedan Y que seguiremos apostando nosotros en pro y en defensa de nuestro folclore Terreguero les desea mucha salud, lo más importante Mucha suerte, sean felices Y hasta un próximo encuentro ¡Aplausos! 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 Porque lo tiene más, porque lo tiene más, esta noche no alumbra, la palabra del mar. Mi corazón es un niño, que siempre, que siempre yo, tanto está. Mi corazón es un niño, que siempre, que siempre yo, tanto está. Y si le muestra, cariño, más sentimientos, más sentimientos, ay, le da. Más sentimientos, le da, que siempre, que siempre yo, tanto está. Más sentimientos, le da, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, tanto está. Hay dos clases de canarios y ninguno canta en jaula. Hay dos clases de canarios y ninguno canta en jaula. Canarios de la Palma. Canarios de la Palma. Canarios de la Palma. y canario de las palmas. A tu madre, niña, se lo voy a decir que te está enamorando de la Guardia Civil. De la Guardia Civil, a tu madre, niña, se lo voy a decir por el tiro de la línea siempre sabes. Siempre sabe el marinero Por el tiro de la línea siempre sabes Siempre sabe el marinero Que el pecado que le pica Si es un burro Si es un burro O es un mero Si es un burro O es un mero Siempre sabe Siempre sabe Siempre sabe el marinero Dicen que no la quiere Y va a saberla ¡Bien, los vamos! 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 Queridos amigos, esta noche ya que se acabó lo que había que dar Ha terminado el pregón Un buen pregón Una buena parranda los terregueros Y también un buen mariachi Cantaron la canción todos juntos Y la verdad que fue fenomenal esa canción Espero que les guste, les haya gustado lo que yo he grabado Amigos, hasta siempre Nos veremos en algún sitio No sé dónde Pero por aquí cerca está Hasta luego Hasta luego